Vamos a comenzar ya con el detalle de las noticias. La unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la República. Los diputados aprobaron una serie de reformas para darle autonomía para que pudiera comenzar investigaciones. Resulta ser que el presidente de la República impuso un veto a esa decisión que tomaron los diputados. Y el fiscal Douglas Meléndez nos ha quedado de brazos cruzados y fue a la plenaria a decirles por favor superen ese veto. De lo contrario, El Salvador podría entrar en una lista de paraísos fiscales y esto no será bueno a nivel internacional, la imagen que va a tener el país. Pero escuchemos las declaraciones de Douglas Meléndez ante los legisladores. En la Comisión de Seguridad, el fiscal general sostuvo que es urgente superar el veto del presidente de la República a las reformas del artículo 70 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Las modificaciones buscan darle autonomía a la unidad de investigación financiera, aunque siempre quedará inscrita a la Fiscalía. De no hacerlo antes del 24 de septiembre próximo, el país podría ser declarado un paraíso fiscal. Las consecuencias, señores diputados, de no superar este veto serían nefastas, no para el fiscal general, no para la Fiscalía o la UIF, sino para el país como tal. La trascendencia de esta reforma es importante. Otras de las consecuencias serían la expulsión de El Salvador del grupo EDMO. No se recibiría información de investigaciones de lavado de dinero a nivel internacional. Los organismos financieros podrían limitar los financiamientos. ARENA y el PCN hablan de la posibilidad de superar el veto. La UIF estaría haciendo nada más las indagaciones de carácter eminentemente, digamos, administrativo. Estaría haciendo procedimientos para la detección de actividades financieras sospechosas. ¿Podrá la Fiscalía realmente tener el apoyo de los países amigos donde presumiblemente puedan estar estos capitales por una parte y luego? En el veto, el presidente argumenta que con las modificaciones se le están quitando atribuciones a la Fiscalía y creando una autónoma. Por tanto, es inconstitucional. El fiscal recordó que hay un proceso en contra de El Salvador después que el expresidente de la República, Mauricio Punes, revelara el reporte de operaciones sospechosas que involucraba al exmandatario Francisco Flores en el desvío de 10 millones de dólares. ¿Cuál es la desconfianza de que esta unidad esté bajo su dependencia? O sea, ¿desconfían de su persona? ¿Desconfían, no sé, de los que vayan a ser fiscales en un futuro? Hemos estado en un proceso crítico, ¿verdad? Que fue iniciado diputado a raíz de que un expresidente de la República filtró un documento de información. Para superar el veto se requieren los votos de 56 diputados. El FMLN dijo que no apoyará y gana que lo va a analizar. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.